Las empresas están obligadas a afiliar de manera gratuita a sus empleados al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Se tienen 200 millones de pesos para que a través del Fonacot el empleo formal que perdió en Ceres durante los desastres naturales los reponga. Lo que se va a utilizar en estas regiones para el financiamiento es la tasa más baja que da el mercado. Pero gran parte de los damnificados no podrán acceder a este apoyo ya que laboran en la informalidad, condición no válida. Solo se exige una, que es parte de su pregunta, es que tenga un empleo formal. El 60% de trabajadores en México, 30 millones de personas, no tienen acceso a prestaciones sociales por laborar en la informalidad, lo que la reforma laboral pretende revertir a partir de este año. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.